Música Eres algo inalcanzable, ya lo sé, pero no entiendo Sigo necia por tenerte, la esperanza no la pierdo Siempre paso delirando, que en mis brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo, en mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa Música Eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos vida mía La verdad, como deseo, estar contigo un momento Aunque sea cinco minutos, si no es más, con eso tengo Quiero que estemos solitos, que nadie nos esté viendo Música Cuando me toca mirarte, me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo, en mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre, eres mi pasión hermosa Música Eres mi amor platónico, eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible, tu relación y la mía Pero te adoro en silencio, desde lejos vida mía Música